Yo soy Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Dime, ¿te juegas a que ves? Sí, no soy muy bueno, pero... Date por mi amor, señor. ¿Te puedo hablar de tú? Por favor. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Guapísimo, papá. Andrés, volviste a dejar prendida la televisión. Tu mamá no tiene remedio, Itán. Mamá, lo prometiste. ¿Qué? Pues que no te vas a pelear con mi papá, aunque sea esta noche, ¿sí? Es que no hay manera de que tu papá apague la televisión. Mira, mamá, ¿tú crees que después de tantos años va a empezar a hacerlo? La gente no cambia, mamá. ¿Por qué no te haces a la idea y... Ahí está, Manuel. Mamita, conste que me lo prometiste, ¿sí? Mi amor. Hola, mi amor. Hola. Toma, unas flores para la flor más hermosa del mundo. Ay, gracias. Mira, ellos son mis flores. Les presento a Manuel Pino. Manuel, mucho gusto, bienvenido. El gusto es mío, señora. No, no, no. Si vamos a emparentar, más vale que me empieces a llamar Adriana, ¿no? Muy bien, Adriana. Es un placer. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Yo soy Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Dime, ¿me juegas a que ves? Sí, no soy muy bueno, pero... Date por mi amor, enseña. ¿Te puedo hablar de esto? Por favor. Por supuesto. ¡S garante! ¡Gracias! Jaque, mate Muy bien ganado Fue un verdadero placer Gracias igualmente ¿Ya? ¿Ya puedo poner a calentar la cena otra vez? No, no puedo creer, papá, que le hayas ganado Chócala, chócala, chócala Oye, pero tu papá es muy buen jugador Claro ¿Pueden pasar a la mesa? ¿Ya? Ya vamos, mamita, no te desesperes Me cayó muy bien el novio de Josefa Sí, todos nos dimos cuenta Acaparaste su atención toda la noche Y además me pareció de muy mal gusto Que te pusieras a jugar ajedrez la noche en que tu hija nos presentaba a su novio Ah, ya, ya, por favor, Adriana, no Yo no quiero empezar a discutir Hoy me siento especialmente contento Buenas noches Te cuidas mucho, mi amor Claro que sí, pero nos vas a ir a visitar pronto, ¿verdad? Claro, es la primera oportunidad que tengamos Te cuidas a mi bebé, ¿verdad? No te preocupes que está en muy buenas manos Mamita Ay, mi reina, te voy a extrañar Yo también Cuídate Voy a tomar como promesa lo que le acabas de decir a Josefa Te esperamos pronto por allá Claro que sí Lo prometo A ver, ya, ya vámonos, amor Que nos va a dejar en el novio ¿Entonces nos vemos por allá? Claro No quieres jugar No quieres jugar nada, Pati Ay, hombre, sabes que odio el ajedrez Bueno Mi vida ¿Cómo estás, mi vida? Bien Bien, sí, sí, aquí está Ah, qué buena noticia Claro que se pueden quedar aquí Aquí los esperamos Pásamela Nos vemos, corazón Te mando un beso Adiós ¿Por qué no me la pasaste? Ay, pues colgó Ay, van a venir a visitarnos ¿Por qué no me contestas? Andrés ¿Por qué no me contestas? Adiós 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 Adiós